Sidney Sweeney sigue embarcándose en proyectos tras triunfar con su papel en Euphoria. Tras un thriller basado en hechos reales, su papel en la desastrosa Madame Web y una comedia romántica con Glenn Powell, ahora se mete en la piel de una monja en una película que protagoniza junto a Álvaro Morte. Sí, el de la casa de papel. Sidney es productora también de esta película que dirige Michael Mohan, y en la que la locura religiosa, la venganza y la sangre se apoderarán de un convento. Resumiendo, Inmaculada. Estamos en un convento italiano. Una joven monja reza por la noche mientras espera que la madre superiora se duerma. Cuando lo hace, entra en su habitación, roba las llaves de la entrada principal y corre hacia ella. Tratando de abrir la verja, cuatro monjas encapuchadas la agarran antes de que escape y la entierran viva. Tiempo después, la hermana Cecilia llega a Italia este mismo convento para tomar sus votos. Nada más llegar, conoce a la madre superiora y a la hermana Isabel, que siendo poco amable con ella, le hace un recorrido por el convento. Le hace saber lo duro que tendrá que trabajar si se queda allí, y le advierte de que bajar a las catacumbas está prohibido. Cecilia conoce también este primer día a su compañera de cuarto, la hermana Wen. Unas horas más tarde, Cecilia toma sus votos bajo el cardenal Merola y el padre Sal Tedeschi. En la celebración posterior, Cecilia mantiene una conversación con Tedeschi. Le cuenta cómo logró sobrevivir tras casi ahogarse en un lago, y cómo esto le cambió por completo la vida. Tedeschi le dice que fue una señal de Dios y que ella ha sido elegida para un propósito especial. Conforme pasan los días, Cecilia va adaptándose a su nueva vida en el convento. Aprende las tareas básicas junto a sus compañeras, entre las que se incluye saber matar a una gallina. Cecilia es incapaz de hacerlo. Se entera ese día que la capilla del convento alberga lo que afirman es una reliquia. El clavo que se usó el día de la crucificación de Jesús. Esa noche tiene una horrible pesadilla en la que ve a una monja con la cara tapada que trata de hacerle daño. Además, Cecilia se encuentra con una antigua monja que tiene uno de sus pies marcados con una cruz. A los pocos días, Cecilia comienza a encontrarse mal, tanto que llega a vomitar. Después de que el médico del convento la revise, Merola y Tedeschi la interrogan. Tratan de que Cecilia confiese si ha mantenido relaciones íntimas con algún hombre antes de entrar en el convento. Cecilia lo niega por completo, quedándose impactada cuando descubre que está embarazada. Cecilia les dice que es imposible, ya que nunca ha estado antes con un hombre. El padre considera esto un milagro, haciendo que el resto de monjas comiencen a ver a Cecilia como la próxima Virgen María. Cecilia aún no logra comprender qué está ocurriendo. Meses después y ya habiendo aceptado esta especie de milagro, Cecilia tiene que defenderse de la hermana Isabel que, totalmente cegada por los celos, trata de ahogarla. Cuando consiguen separarlas, Isabel grita que ella debería haber sido la elegida. A las pocas horas del incidente, Cecilia y el resto de monjas son testigo de cómo Isabel se quita la vida saltando desde un balcón. La única amiga de Cecilia, Gwen, le expresa lo extraño que es todo lo que está ocurriendo, diciéndole que aunque lo hayan normalizado, no es normal que ella esté embarazada de la nada. Angustiada, comienza a gritar al resto para que abran los ojos, cuestionando lo que está pasando en el convento. Se la llevan ante la atónita mirada del resto. Esa noche, un cuadro de la habitación de Cecilia se descuelga. Tras él, encuentra un mensaje de la monja que vivió en su habitación que le avisa de lo malo que hay en ese convento. Asustada, Cecilia busca en un cajón su expediente, sorprendiéndose al encontrar información acerca del accidente que tuvo de pequeña. En medio de esto, escucha gritos y se acerca hasta la mirilla de una puerta que está en el exterior del convento. Gwen está atada a una silla y gritando sin parar. Una monja se acerca a ella y, sin dudarlo, le corta la lengua con unas tijeras. Es entonces cuando la mujer del crucifijo marcado en el pie le avisa que es imposible escapar de allí. A la mañana siguiente, los gritos de Cecilia alertan al resto. Se la encuentran ensangrentada en lo que parece ser un aborto. Tedeschi ya no tiene más remedio que acceder a llevarla al hospital, a pesar de haberse negado en varias ocasiones. Mientras llevan a Cecilia en el coche, una monja encuentra la cabeza de una gallina bajo la cama de Cecilia. Tedeschi se entera que todo ha sido una trampa de Cecilia para intentar escapar del convento. Logran atraparla y tras llevarla de vuelta al convento, Tedeschi le explica a Cecilia que antes de cura fue genetista. La lleva a su laboratorio donde Cecilia ve asustado un montón de frascos con fetos deformes en su interior. Tedeschi le explica que se ha dedicado durante los últimos años a utilizar muestras de ADN de la reliquia que conservan en la capilla, con el objetivo de fecundar a monjas que puedan dar a luz al nuevo Mesías. Cecilia comprende que el feto que lleva en su interior ha sido implantado por él, y que muy probablemente salga deforme como el resto. Sin dudarlo y como castigo por tratar de escaparse, Tedeschi le marca ambos pies con un crucifijo ardiendo. Dispuesta a vengarse, Cecilia espera estar a solas con la madre superiora para golpearla hasta matarla. Tras hacerlo, rompe aguas. Esto no le impide sin embargo ir hasta el cardenal para estrangularlo con un rosario. Tras matarlo, va al laboratorio de Tedeschi y lo llena de etanol. Tedeschi llega antes de que Cecilia lo incendie, y trata de detenerla. En la pelea, Cecilia logra escapar y encierra al cura en el laboratorio incendiándolo por completo. Cecilia ve impactada como el hombre arde, hasta que escucha cómo utiliza un extintor para apagar el fuego. Cecilia huye por las catacumbas encontrándose en uno de los pasadizos el cadáver de su amiga Gwen pudriéndose. Cuando logra dar con un hueco que da al exterior, Tedeschi le alcanza y trata de abrirle la barriga para sacar al bebé de su interior. Cecilia utiliza la reliquia que robó horas antes para clavársela en el cuello. Tedeschi se desangra mientras Cecilia logra escapar del convento. Nada más salir, da a luz a su bebé, que comprueba al cortarle el cordón umbilical, ha nacido totalmente deforme. Decidida, Cecilia agarra una enorme piedra y lo mata.